El Seguro Facultativo Integral dejará de cubrir las prestaciones económicas por enfermedad y maternidad, según una resolución aprobada por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS. Muchos no aprueban esta resolución ya que este es uno de los derechos de las personas que cotizan INSS. Pero esto no significa que porque tenga menos fondos el INSS que le va a quitar los derechos establecidos principalmente a las embarazadas. Las embarazadas tienen derecho a recibir su leche, tienen derecho a recibir su medicamento y todos los jubilados pues la ley establece sus beneficios y yo creo que es justo y es humano mantener estos mismos beneficios a las personas. Creo que los afectados pueden hacer sus reclamos, pueden ir al INSS a decir si es cierto porque les quitaron estos derechos o no se los quitaron o va a ser a los nuevos cotizantes o va a ser a los cotizantes de tal fecha, de tal periodo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que acercarse a las oficinas del INSS, hay que pedir una información que es lo que está pasando y si realmente le van a quitar estos derechos a las embarazadas pues yo creo que no es justo porque para eso cotizas vos, para que te brinden un seguro, una situación de estabilidad porque estás cotizando para tu salud y para tu familia. El reconocido jurista matagalpino Julio Ruiz Quesada manifiesta que estos beneficios no se pueden quitar sin antes hacer una reforma a la ley del Seguro Social. No creo que el Seguro Social pueda hacer una cosa de esa naturaleza porque esa es parte de la ley del Seguro Social, los beneficios adquiridos a favor de la mujer embarazada. Eso no lo puede quitar porque tendrían que reformar la ley. Lo que ocurre seguramente es que el Seguro lo quebraron totalmente porque me consta que la señora Eda Callejas, que fue la gerente del Seguro Social en el gobierno de Enrique Bolaño, la dejó con superávit, es decir, dejó dinero en caja y así la recibió el sandinismo. Pero no hay ningún motivo legal, salvo que reforme la ley del Seguro, para quitarle las prestaciones sociales que le corresponden a la mujer embarazada. Si se hace realidad, yo creo que sí, que le están violentando sus derechos porque vos pagas tu seguro para garantizar unos ciertos servicios y te convertí en personas con derechos porque estás pagando ese servicio. Eso es sancionable, criticable y las mujeres ya deberían, si es que no están en campaña para recuperar esos derechos que están perdiendo. De ejecutarse esta resolución se podría considerar como una violación a los derechos de las mujeres, informó Flor Delisordóñez.